El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó la ligera disminución del índice inflacionario durante la primera quincena de octubre. De acuerdo con cifras del Inegi, pasó de 8.8 a 8.5 por ciento. López Obrador consideró que las medidas para bajar el costo de los combustibles han funcionado y lo mismo es la espera del plan antiinflacionario para el caso de los alimentos. Estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores. Se firmó un acuerdo para que la canasta básica de 24 productos se venda en mil 38, mil 39 pesos. Y si vemos los precios, en la mayoría de los casos está abajo o no supera los mil 39.